Saludos a todos, te habla SlayerFad, también conocido como Wachir. Y en este momento te traigo lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft 2 a nivel mundial. Vemos que sigue la contienda épica indetenible e inevitable entre Zerg vs. Protoss. En la parte superior del mapa Daybreak, por fin me acordé del nombre, gracias a los que me lo escribieron en los comentarios del video anterior. De que intenté narrar en este mapa, que no pude describir, ¿cómo se llamaba? Muchas gracias, muchas gracias. TLO del Team Liquid vs. First del Team Milagros, milagro increíble. Increíble. Así que tenemos alemanes vs. coreanos en esta lucha de Zerg vs. Protoss. Vamos a hablar rápidamente de nuestro amigo First, que es la primera vez que narro una partida de él. es un muchacho súper, súper potente, súper, digamos que ha conseguido bastante notoriedad en los últimos tiempos. Ha participado en varios torneos del MLG, participó por supuesto en el Interestream Masters, ha participado en otro tipo de ligas de menor calibre, sin embargo igual de importantes como el IPTL. Y ha tenido una muy buena historia en general. Y bueno, ¿quién no conoce a nuestro amigo, el pequeñín TLO? Muchacho que ha sido, ha gozado de mucha fama por su historial de juegos. Ha hecho cosas muy entretenidas, muy chistosas de ver. Porja en este momento y Nexus por parte del Protoss. Y la respuesta de Zerg es simplemente tomar automáticamente dos Hatcheries, así que estamos hablando de tres en total para Zerg. Hacer un juego macro, que es lo que a todo el mundo le gusta. Un buen juego saboroso de macro. Les iba a preguntar a ustedes, ¿qué opinan del regreso de Slayer Fat en general? Pero cuando me refiero a qué opinan, me refiero precisamente a cómo puedo mejorar. Porque lo último que soy es perfecto. Me gustaría mejorar para todos ustedes, demás y caballeros. Y vayan preparándose, porque dentro de poco van a venir los videos de The League of Legends. Y después tal vez unos de Dota. Vamos a ver qué tal es la recepción del público. Es lo más importante de destacar, es eso. Que yo quiero entretenerlos a ustedes, no entretenerme yo solo. Protoss vio exactamente lo que está pasando en el territorio de Zerg. Se dio cuenta que el Spawning Pool no tiene gases en este momento a su disposición. Con el pequeñín. Protoss puede prepararse de eso apropiadamente. Doble gas para él en su principal. Sacando el Cybernetics y el primer Salad. Por supuesto la defensa típica de cañones. Esto ya ustedes lo conocen muchachos. Esto es algo ya super clásico, super estándar. Nada del otro mundo. Y esto es solamente el fundamento. La fundamentación para lo que va a venir ahorita. Están generando la logística, como dicen por ahí. Porque también dicen por ahí que la guerra se gana con buena logística. No solamente por la podería militar. Y también por supuesto se gana con un poquito de café Pedro López. Investigando el más uno de daño First en este momento. ¿Será que va a ser un Timing Push? Es una posibilidad. Mientras vemos un Robotic Facility también en construcción. Es una posibilidad. Uno nunca sabe. Sock tiene que escotear. Por lo menos ver que está en este momento en proceso. Algo en el... En la forja. Interceptado el Overlord. Oh my God. Por eso esto. Esto es beneficioso para Protoss que va a destacar. 100 de minerales menos. Menos visión. Y menos 8 de suministros. Bloqueado en este momento en la construcción. El Pequeñín forzado a ser 3 Overlords. Transicionando también hacia lo que sería Roaches. Dos gases en este momento full. Lo permite también transicionar hacia Lair. Cabe de destacar que no he investigado las alitas para los Trululús. Mientras vemos un pequeño foco de combate en este momento. En la tercera. Lo que sería la tercera del Pequeñín. Tratando de forzar. Ah. Agarrado por las bases en este momento. A este celos que va a caer. Sin embargo las otras unidades también están a punto de caer. Y parece que fue una pequeña pérdida para Protoss. El Stalker luchando contra un perro. ¿Quién ganará? Damas y caballeros. My God. El perro ganó. Automáticamente win. No perro salete. Perro por Dios. Perro. No. Si. No. Maltratos y los animales. Damas y caballeros. By Light Console en este momento. Para él siendo escauteado de inmediato por TLO. Sabios escauteos. Muy importante. Que The Little One sepa que está esta estructura acá. Y sería también importante destacar. Se puede ver el Robotics. Si lo vio. Y está viendo las puertas. Vio absolutamente todo. No hay ningún tipo de sorpresa o secreto para la colmena azul. Esto puede ser importante para él. Sabes exactamente lo que viene. Prisma en este momento llegando a la tercera. Nuevamente. Unas reinas acá atrapadas. La reina sin escapatoria. Están llegando a una cantidad bastante grande de celos. Estamos contando con unos 7, 8 celos. Dos sentries. Y viene nuevamente otro forefield. Atrapado nuevamente las reinas. Tienen que luchar contra toda esta cantidad de celos. No es lo más sabio. Otro forefield. Oh my God. Complicándosele la vida en este momento al pequeñín. Los trabajadores están totalmente atrapados. Fuera del territorio principal de Zerg. Tienen que echar para atrás. De alguna forma están empezando a salir los rochas. Pero estamos contando con una cantidad exorbitante de celos. Sin embargo. Cabe destacar que los celos no son la mejor unidad. Versus. Los rochas. ¿Y qué estás haciendo Little One? Por Dios. Luchando contra los celos. Los vas a volver nada. Ya están empezando a llegar los refuerzos de las rochas. Muy tarde. Ha caído el hatchery. Están llegando los forefields nuevamente para tratar de atrapar a las unidades en este lado. Pero no tenía suficiente energía. Sin embargo. Ha tenido en este momento. Y ha hecho un excelente foco de atención. Pero ya los números de Zerg. Están empezando a contener los números de Protoss. Y el intercambio parece estar a favor de Protoss de una manera contundente. Aunque los números de supply y de suministros dicen lo contrario. Ha retrocedido significantemente la economía de Zerg. La prisma todavía sigue viva. Esto puede ser peligroso. Este pilón ambulante. Pero viene el gran micro. Qué bonito el micro por parte de Protoss. Riendosela en la cara a Zerg. Zerg por lo visto tiene 10 rochas en esta área. Y sigue en el contraataque por parte de Protoss. Tratando de hacer cualquier tipo de daño. Y parece que los tumores es... Digamos que es suficiente para él. La reconstrucción del hatchery en este momento en camino. Zerg tiene que preocuparse también. Porque los inmortales están empezando a llegar. Y ya contamos con 3. Un puñado grande de Sentry. Mientras viene la construcción del Nexus. En el territorio de Protoss. Investigando también el más 2 de ataque. Transicionando hacia más puertas. Así que como pueden apreciar. El timing push de Protoss. Fue considerablemente efectivo. Lo que sí veo es que cayó la prisma. Así que por ahora no va a haber más. Más cosas cute por parte de Protoss. Ya el pequeñín ha transicionado hacia Lair. Vemos que están empezando a salir las primeras Infestors. Y viene el gran contraataque por parte de Zerg. En este momento tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse por los Farfields. Ha sido atrapado por parte de los Trululos. ¿Para qué van a hacer? El grave error por parte de Zerg. No puede permitir que se dividan las fuerzas de esa forma. Necesita mantener la mayor cantidad de números. Para que tenga chance por lo menos de luchar contra este ejército de Protoss. Muy preocupante. Muy caro mantener la lucha contra esas unidades. Vemos a ver trabajadores perdidos. Inclusive con la pérdida del Hatcher. Y solamente perdió 5 trabajadores a pequeñines. Así que económicamente no debería estar tan atrás. TLO lo vemos en la tabla de minerales y recursos. De hecho está generando más gas que en comparación a Protoss. Y es lógico porque ya tiene los gases de la tercera saturadas. Protoss todavía no ha empezado la construcción de las mismas. Mientras vemos cómo se están empezando a acercar los ejércitos. 140 de suministros versus 130. Acaba de destacar que muchos de esos son los roches. Más 2, más 2. De armadura y defensa por parte de Zerg. Y por lo visto no quiere hacer más drones. Decide que este es el momento de ser él el agresor. Pilón acá. ¿Será que va a intentar agarrar esta base? Es una posibilidad. Otra posibilidad es un pilón ofensivo para tener refuerzos lo más rápido posible en el territorio, mi amigo. Así que vemos que el ejército principal de Zerg se está posicionando en la tercera. Están llegando refuerzos en este momento para atrecar esta zona. Está complicado. Está complicado. El pequeño ha perdido suficientes unidades para preocuparse en la situación. No perdió absolutamente nada. Protoss. Esto fue un error. Un grave error. Pelió con parte del ejército, pero no con el ejército completo. Lo que le permitió en este momento a Protoss simplemente capitalizar. El pequeñín con un supererror fatal le costó el juego. Damas y caballeros, el poder de las jugadas importantes en los momentos clave. Interesantísimo este encuentro entre TLO y First. De hecho, vamos a echar para atrás un segundo. A lo que sería más o menos un poquito antes de llegar. Al final que vi que una prisma estaba haciendo por aquí desastres. De hecho, mírala acá. Oh my God. La prisma de la muerte. El tiburón del espacio. El tiburón sin agua que no necesita agua, ni aire, ni nada. La prisma de la muerte. ¡Vamos, prisma, go! ¡Go, prisma, go! ¡Prisma! ¡Prisma, go! ¡Prisma! ¡Prisma, go! ¡Eso, prisma, go! Las sombrillas de Protoss. Las sombrillas de la muerte, tiburones satánicas. Se dio cuenta en este momento que Zerg tenía la reina. Algunos de los roches y de los perros estaban allá posicionados estratégicamente para defender. Mientras estaba pasando todo lo que estaba pasando. De hecho, esta prisma pasó justo al lado del ejército. Preocupante. Pero TLO no es tonto. Se dio cuenta que estaba esta situación acá. Y mientras estaba peleando, a su vez tenía que defender esto con razón. Se leó. Mientras estaba en esto, no se dio cuenta que estaba perdiendo su ejército de esa forma tan tonta. Y sigue el altercado en esta área. Perdió la reina. Estuvo a punto de perder la prisma. Pero ya no tenía ejército. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Post análisis del encuentro entre el pequeñín y First. De acá en el deslayer Fat. Fotos, comentarios, sugerencias y demás. Déjenlos. En las zonas pertinentes. No olvides suscribirte para tener más videos de Darkcraft 2. En tu página principal de Facebook me retiro. Y esto ha sido el deslayer Fat. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!